Cuarta parte de recorrido de examen. Estábamos en zona 3. Con los dos primeros alumnos hicimos zona 3, zona 3, viendo que podemos llegar a muchísimos sitios, esplugas, sañón de espía, etc. En la tercera parte y cuarta, la tercera parte y cuarta debía ser para salir con el tercer alumno y a la mitad de recorrido coger el último alumno y acabar en zona 1, pero no fue así. Y en la tercera parte ya fuimos directamente desde zona 3 hasta zona 1 con lugares muy peculiares que ya te recomendé que los vieses con detenimiento. Y ahora pues hemos acabado en zona 1 y el último alumno como de sorpresa dice Bueno, pues vale, empiezo en zona 1. ¿Y dónde acabaré? En zona 1. ¿Sí? ¿Te atreves a ver el recorrido? Adelante. Muy bien. Pues aquí hemos acabado. Hemos venido de zona 3 y hemos acabado en zona 1. Tal vez lo normal hubiese sido acabar aquí con el cuarto alumno, pero no ha sido así. Hemos acabado con el tercer alumno. La sorpresa del alumno es que dice, el cuarto y dice, bueno, salgo de aquí, bueno, salgo de aquí. No pasa nada. Salimos de aquí. Vamos a hacer un recorrido típico de zona 1 para acabar en zona 1. De zona 1 a zona 1. ¿Piensas que desde aquí se podría entrar a vías de circulación rápida para volver a acabar aquí? Pues tiene razón. Y quiero que lo veas. Porque para mí son entradas que no son fáciles. Son entradas que no son fáciles. Por eso quiero que estemos muy atentos. Salimos desde zona 1, carrera a la minería. Y hemos recordado, como siempre, que nos colgamos en el carril más izquierdo. ¿Sí? Porque el carril derecho se convertirá en un carga y descarga. Y en plaza de las matemáticas vamos a salir por la tercera salida. Vamos a salir por la tercera salida. Es decir, tercera salida incluye a los mellizos asesinos. Vamos a ver en qué momento nos pilla, en qué fase de los semáforos nos pilla los mellizos. Vamos a estar muy atentos siempre porque es un par de semáforos que nos pueden llevar a la ruina en nuestro examen. Vale. Esperamos a que nuestro semáforo se ponga el semáforo amarillo e intermitente. Lo cual ya entendemos que nos obligaría a hacer el C al paso. Pero resulta que los que ven en pola izquierda tienen el semáforo en rojo. Y no tiene ningún sentido esto. Podían haber puesto un semáforo en verde. Pero bueno, ya está. Venga, continuamos. Tercera salida. Recuerda, aquí tengo una primera salida. ¿La ves? Es esta de aquí. La que nos llevaría hacia la lateral de Gran Vía. Luego tengo la segunda salida, que es la que parece que es recta. Que, claro, como plaza matemáticas es como una especie de croqueta. Tiene forma croquetoide. Pues de aquí parece como que esto no es una salida. Como que sea recto. Pero sí, sí. Es una salida. El semáforo es verde. Los mellizos están en verde. Nos respetan. Y esta es la tercera salida. Mare de Deu. Dal Por. ¿Vale? El carril, la derecha es bus. Y tengo un obstáculo porque veo sus luces de emergencia. Observo muy bien que no venga nadie por el carril bus. Miro, señalizo y luego hago la maniobra. Y cuando ya he pasado el obstáculo, vuelvo hacia mi carril, que es el izquierdo. Bien. Seguimos de frente. Mantenemos una distancia lateral de seguridad correcta con los vehículos de la izquierda. Vamos a fijarnos en este siguiente semáforo. A ver. Verde, muy bien. Eso es. Verde, muy bien. Y ahora viene este paso para peatones que hay que tenerlo muy en cuenta. A ver, a ver, a ver. Levanta pie y frena un poco. A ver, a ver. Que encima está la furgoneta esa haciendo la puñeta. Vamos a girar en la siguiente intersección a la derecha. Ojo. Porque podemos ver aquí líneas discontinuas y querernos meter ya en el carril del bus. Y no. Estas pequeñas líneas discontinuas son para entrar a los inmuebles. La nuestra es esta última. Es la última antes de llegar a la intersección. Le digo, si yo me meto por línea discontinua ya. Pero es que esas líneas discontinuas son muy cortitas. O sea, no es como que, ¡ay, por ahí me meto! No, por ahí me meto, no. Porque luego se convierte en continua. Esas líneas discontinuas son para entrar en los parking, en los inmuebles. ¿Vale? Son para entrar en los inmuebles. Buscamos siempre la discontinuas última que está antes de la intersección. Y giramos hacia la derecha. Vamos a girar hacia la derecha. Vamos a girar hacia la derecha que sería dirección Paseo Zona Franca. Paseo Zona Franca que vamos a cruzar. Vamos a cruzar el Paseo de la Zona Franca. Tenemos el semáforo de color verde. Este coche que está aquí muy mal puesto me obliga a mirar un poquito hacia la izquierda que no venga nadie porque me tengo que desplazar para luego volver de nuevo gracias a todos esos conductores que nos dejan el coche en medio y nos dificultan nuestras maniobras. Hay que volver a la autoescuela, señores. Hay que volver a la autoescuela para tener un pelín de empatía. Ahora, seguimos de frente. Es una vía ahora de doble sentido. Y nos colocamos en nuestro carril que es el de la derecha. Seguimos de frente y ahora viene este paso para peatones que para mí es fundamental. Ve despacio, ve despacio. ¿Por qué es que no se ven esos de ahí? Hay unos contenedores que si no miras bien, pues lo puedes saltar. A estos sí los hemos visto súper bien. Es que estos se veían perfectos desde muy lejos. Pero los que vienen de la izquierda es que no se veían nada. O sea, o vas más despacio o no los vas a ver. Sorteamos otro obstáculo más. El que aquí será por obstáculos. Sí, y seguimos de frente, de frente, de frente. Y nos daremos cuenta de que esta calle en la próxima intersección nos obliga a irnos hacia la izquierda. Estamos esperando ese momento que hemos dicho de entrar en vías de circulación rápida. Para entrar en vías de circulación rápida. Que hemos dicho que sí, que es posible. Estamos en zona 1. Quizá no seríamos habitual. Saldríamos de zona 1 y te irías hacia Munjuic o hacia, pues no sé, hacia la calle Dos Espejos Rotos. Harías un pequeño recorrido y luego volverías. Pero no, no. Fue un recorrido bastante completo. Lo que decíamos, aquí nos obliga hacia la izquierda. Muy bien. Eso es, nos obliga hacia la izquierda. Muy bien. Tengo el semáforo en verde. Al girar el peatón también lo tiene verde. Observo. Eso es. Estupendo. Es estupendo. Esta vía ahora es de un solo sentido. Fíjate como todos los vehículos circulan en el mismo sentido. Y esperamos a que el semáforo se nos ponga verdes. Verdes, he dicho. Que se nos ponga verdes. Se nos ponga verdes y semáforos. Venga. Vamos a seguir de frente, ¿eh? Vamos a seguir de frente. Y en la próxima intersección vamos a girar hacia la derecha. Giramos hacia la derecha. ¿Directos a dónde? Al semáforo. Ahí. Al stop de la fira. Importantísimo, ¿eh? Lo hemos visto ya en otros exámenes, ¿eh? No me olvidaré de repetirlo. Me gusta. Porque así te das cuenta de qué se pasa. Fíjate como en muchos recorridos de exámenes ya hemos hecho ese semáforo de la fira. Algo que se ha hecho el semáforo. Ese, perdón. Ese stop de la fira. Vamos a ver cómo. Primero nos detenemos en la línea de detención y observamos que hacia la izquierda no se ve bien del todo y avanzamos hasta que se vea bien. ¿Ves? Tengo el stop de la fira. La fira está aquí enfrente. Busco la línea. Me detengo. No veo. Y avanzaré un poquito más. Ahí, quieto, quieto. Observo. Uno, dos y tres. Y nos vamos. Ángulo recto, giro a la izquierda. Importantísimo, importantísimo el stop de la fira. Del stop de la fira llegamos al semáforo del suspiro. Pero sabemos que le llamamos semáforo del suspiro porque dura un suspirico. Dura un suspirico, sinceramente. Vamos a ir a girar hacia la derecha. Aquí lo ideal es que esté rojo y que nos pille de los primeros. Ay, qué alivio. Porque como ya es el segundo, no. Pero el tercero, corres el riesgo de que se te ponga rojo. Así que, ojo con el semáforo del suspiro. Que dura un suspiro. Vamos a irnos hacia la derecha. Nos pone verde. Muy bien. Tengo la fira. Fira Gran Vía. Aquí a nuestra derecha. Seguimos de frente. Aquí tengo el pádel. Y muy señor mío. Y ahora tengo esa pequeña rotondita que si no estás muy atento, te crees que tu carril sigue recto. Y mira, ceda el paso. Y mira la pequeña rotondita. Ojo. Miro bien que no venga nadie. Ojito, eh. Es que me hace que sigue recto el carril. Que no hay ninguna rotonda. Si no has visto bien el ceda el paso, vamos que te lo comes. Pero con patatas. Con patatas. Muy bien. Venga, seguimos. Vamos en tercera. Seguro. Seguro que vamos en tercera. Esa va en cuarta ya. Aunque es automática. Porque va rapidín, rapidín. Rapidín, rapidete. Vale. Llegamos a esta rotonda. En muchas ocasiones. En esta rotonda salimos por la primera salida. Y aquí lo tenemos. ¿Ves? Hasta aquí. Bueno, pues es que tampoco nos resulta un examen muy complicado. Yo es que tengo ganas ya de ver por dónde entramos. Y por qué dice aquí Alex Requena que son entradas complicaditas. Bueno, pues ahora vas a ver. Ahora vas a ver. El examen en principio no resulta tampoco demasiado complicado. Pero hay cosas que hay que hacerlas bien. Ahora llego, por ejemplo, a esta plaza de aquí que si no me fijo bien desaparecen todas las líneas. Tengo un carril un carril bus a la derecha. A ver. Ya verás, ya verás. A ver. Esto no lo es pero podría ser o convertirse en una zona calentita. ¿Ves? Que de repente me aparece un carril por la derecha el cual yo tengo que tener en cuenta. Si no lo tengo en cuenta yo entro por aquí y rasca. Me meto ahí directamente hacia la derecha y ¿qué me encuentro? Que puede que alguien vaya entrando por este carril que ha aparecido nuevo. Claro. ¿Me explico o no me explico? Nosotros ahora vamos a a entrar a la plaza y como entro por este carril que ahora, claro, era el carril derecho y ya se ha convertido en el segundo carril. Mira, 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 mira. Ya tengo aquí el ejemplo. Perfecto. Suerte que se va el tío ahí a tome de él. Pero yo entro por el segundo carril. Tengo en cuenta esto de aquí. Tengo en cuenta los que vienen. Y ahora, cuando pueda, pues ya me buscaré yo ¿vale? El carril de la derecha. ¿De acuerdo? Pero salimos por la tercera salida. Pongo intermitente derecho. Salgo lo más ceñido a la derecha posible. Fíjate aquí ya. Y dices, ostras, esto ya no es un recorrido típico, ¿eh? Esto ya no es un recorrido típico. ¿Dónde vamos a intentar buscar la entrada a la vía de circulación rápida? ¿Dónde vamos a intentar buscar la entrada a la vía de circulación rápida? Pues ahora lo veremos. Venga, ya verás. Vamos a estar muy atentos porque un examen que aparentemente parece fácil si nos vamos fijando y llevamos la preparación adecuada se nos puede complicar. ¿Sí? Se nos puede complicar. A ver, vamos a girar hacia la derecha. Eso es. Muy bien. Nuestro carril es el derecho. Perfecto. Tengo, fíjate, tengo aquí el Ikea. Tengo aquí el Ikea. Y ahora nos indica el examinador que vamos a salir por la segunda salida que está muy cerca de la primera. Vamos, muy cerca, que está al lado. Fíjate bien. Mira. Primera salida. Y aquí. Aquí, 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 aquí. Segunda salida. ¿Es o no puede convertirse en un punto caliente de tu examen con lo bien que íbamos como por ahí por polígono pedrosa con líneas rectas y rotondas con mucha visibilidad y de repente, pam, rotondas. Segunda salida que está muy cerca de la primera. ¡Guau! El alumno a veces no es capaz de imaginar que esté tan cerca. ¿Sí? Venga, vamos a incorporarnos. Velocidad adecuada. Máximo, aquí, la gente viene a 80 kilómetros por hora. Así que hay que entrar con alegría. Hay que entrar con alegría por aquí. ¿Sí? Aunque a estas alturas, a estas alturas estamos ya a punto de encontrarnos con el máximo de 60 kilómetros. Ahí está, míralo. Es que Sina, no. Para, para, para y tira para atrás. Para y tira para atrás. Fíjate qué señal torcida te encuentras ahí con un máximo 60. Es que es muy probable que no la vea porque es que está hasta pegada a la pared. Pero aquí, aquí ya, aquí ya sería máximo 60. Nos hemos tenido que acordar de encender las luces y de haber visto, mira, 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 esa señal ahí en Ana, tío. Es que no se ve bien. Jolín, podrían ponerlo de otra manera. Tenemos aquí unos, uno, uno, mira, mira, estas estructuras que podrían ponerle la señal debajo. ¿Vale? Bien. Saldremos por esta salida no, saldremos por la siguiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora ya sí que ya todo esto ya nos suena bastante de otros recorridos. Salimos por la siguiente salida. Es la salida que nos va a llevar al edificio de la Campana. Es esa salida en la que cuando tú sigues recto te vas a encontrar con un carril bus. Y te puedes encontrar con grandes autobuses que quieran ponerse en tu carril. Es muy típico encontrarse aquí autobuses que van a querer meterse por delante tuyo. También es muy típico que yo aquí tengo línea continua. Tengo aquí este pequeño, este pequeño cebreado. Tengo línea continua hasta la intersección, pero muchos autobuses se quieren meter antes porque es que luego tienen poco espacio. Yo les entiendo, ¿eh? Pero bueno, lo que no comprendo es que cometan una infracción. Aquí tengo línea continua, tengo línea continua, tengo línea continua. Así que tararí que te vi y no se podía pasar por encima. Observo muy bien cuando paso la intersección. Tampoco hay muchas señales que me lo indiquen, pero ¡pam! Me encuentro con un carril bus con línea discontinua. No entremos en pánico. Observemos muy bien y con tranquilidad nos salimos. ¿De acuerdo? Ahora nos dice que ese carril se finaliza, así que hay que buscarse también el carril que esté más hacia la derecha. Ya salimos de zona 1 y ya estamos prácticamente llegando de nuevo a zona 1. Vamos a girar a la derecha y la siguiente de nuevo a la derecha. Vamos a girar a la derecha y enseguida de nuevo a la derecha y ya habremos finalizado nuestro recorrido de examen que no era demasiado complicado a mi modo de ver pero que si no estamos atentos o no llevamos una preparación adecuada y eso solo se consigue en práctica una preparación adecuada nos podemos encontrar con lugares que nos compliquen un examen aparentemente fácil. ¿Sí? Vamos a girar hacia la derecha vamos a girar hacia la derecha y luego enseguida de nuevo a la derecha y buscaremos un lugar para realizar una parada. Vamos a girar a la derecha en este giro a la derecha hay que tener siempre mucho cuidado con los peatones es un lugar donde suele haber mucho peatón ojo con no detenerme encima del paso para peatones este de aquí si hay vehículos que no me permiten tener espacio para el otro lado ahora tengo espacio ahora paso giro y atento muy bien atento muy bien atento muy bien y no hay ningún peatón pam 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 y mi carril es el derecho porque el izquierdo es el sentido contrario y es un carril bus anda que no hay coches que se meten por ahí porque creen que los dos carriles son para nosotros nosotros como ya tenemos mucha práctica en estos lugares porque son lugares propios de examen ya sabemos que nuestro carril es el de la derecha si no sería muy fácil equivocarse y colocarse en el carril izquierdo pero es que es un sentido contrario de carril bus vamos a girar a la derecha lo tenemos en verde y los peatones también y los peatones también está acabando el recorrido vamos a hacer una parada distancia lateral de seguridad que se puede abrir bien la puerta vamos a ir despacito 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 más despacio no corras no corras no corras controla la distancia de seguridad que yo pueda abrir la puerta y se acabó finaliza el examen inmovilización del vehículo y hasta el próximo vídeo nos vemos pronto like si te gustó comparte y suscríbete no es gratis no es gratis